¿Cuáles son los casos de H1N1? Y los pacientes, aparte de esto, han tenido lo que es comorbilidades, han tenido problemas renales y han tenido problemas de glucosa, que esto complicaron a la, ¿cómo se llama?, su evolución clínica y lamentablemente fallecieron. ¿De qué sector, en qué parte fallecieron? Ahí me coge un poquito, pero no le tengo ese dato exacto, pero el sistema... ¿Acá en Puyo? Sí, acá en Puyo. ¿A parte urbana o urbana? Sí, urbana. Ya hizo intervención el Distrito 1, tengo el informe acá, el Distrito 1 intervino ya con los contactos, se encontraron a 13 personas de riesgo. Estas 13 personas de riesgo han sido valoradas, se han vacunado a las personas que son las enfermedades, que tienen las enfermedades crónicas, y ninguno de ellos por el momento tienen una enfermedad tipo influenza como para iniciar el Celtamivir. Entonces están ya evacuados. El día de hoy se está acercando la de los segundos, de la segundo paciente, están acercándose allá al domicilio para hacer el mismo trabajo. ¿Qué consiste el trabajo? Entrevistan a las personas, ven los contactos cercanos, esos contactos cercanos, ven si es que son menores de 5 años, mayores de 65, y ven si es necesaria la vacuna, le vacuna. Si es que hay alguna persona que tiene una enfermedad tipo influenza, que es la fiebre, la tos seca, el dolor de garganta, las mérgidas, las altrangias, se inicia inmediatamente con lo que es de los Celtamivir, porque tenemos la fuente directa que este caso sería la persona fallecida. Y tenemos el otro caso positivo, que el paciente está ya como es el Celtamivir, está en una buena evolución, pero el compañero no vive aquí en la provincia de Pastaza, él está alojado en la provincia de Bolívar, en la ciudad de Guarán. Gracias, doctor. Muy gentil. Muy amable. Gracias a ustedes y a la ciudadanía, por favor. ¿Cómo nos debemos cuidar? Lavándonos las manos, estornudando como el ángulo interno del codo, y acudiendo oportunamente, pero cuando es necesario, a todas las unidades del Ministerio de Salud Pública y de la Red Pública de Salud, que estamos listos para tenerles. Muy bien. Gracias.